muy buenos días trabileros nos vamos a piedra parada un lugar que queda a 160 kilómetros de traveling con la gente de chubut explorer así que estoy yendo hacia la entrada porque me están pasando a buscar y nos vemos desde allá y las funciones principales una que formó una caldera que se llenó de agua y se llenó con los sedimentos de la erupción volcánica bueno esos sedimentos son todas esas manchas blancas que se ve ahí en el fondo nosotros acá ya estamos en el borde de lo que es la caldera volcánica propiamente dicha y la sedimentación de la primera erupción importante son todas esas franjas blancas pero para es un destino muy buscado por los escaladores es un destino mundial de escalada eso sí tengan en cuenta que no hay nada de señal el paisaje es así semi ario vamos atravesando ríos distintas estancias la verdad está muy muy bueno el recorrido esta vez no es todo verde que si esto lo pulís esto brilla los agujeritos son justamente hierros que se han venido saliendo increíble y eso suma de todo lo demás que más el verde que no sabemos que si no no pero para de jaspe verde o jade hicimos un stop en el camino antes de ir a pie de la parada la verdad que está muy bueno este lugar miren lo que son esas dos formas de la parada de formaciones y el cañadón de fondo y 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 después de comer algo seguimos el recorrido hacia el cañadón de la buitrera pueden ver de fondo como un gran cañado justamente en este cañadón te tenés que registrar hay un guardaparque al principio del sendero tenés que informar cuándo vas a entrar y también al salir te tenés tenés que avisar que saliste y 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